¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Vuelvo a estar en Autonauts! ¡Y mirad lo que tengo! ¡Soy un dinosaurio loco! Bueno, no se ve muy bien con la mochila, pero ya nos quitaremos la mochila para ver qué tal se ve bien del todo. Y le pondremos la parte de abajo. Bueno, 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 bueno. El caso es que volvemos en Autonauts y es que hoy... Espera, me siento de una manera súper rara, pero bueno, de igual. ¡Aguantaremos! El caso es que hoy quiero centrarme un poco en lo que vienen a ser las mejoras para los nuevos bots y así poder ya utilizar estos nuevos bots que tenemos ahí de tranquis. Bueno, como veis, tengo la cabeza. ¿Por qué? Dirás, ¿por qué tienes esa cabeza? ¿De dónde la ha salido? Bueno, pues esa cabeza ha salido de completar lo del tema de los vagones. Espérate que me centro en la vida. A ver, céntrate en la vida. ¿Dónde tiene la columna? Ah, aquí. ¿Y hay tantas cosas altas? Vale, una vez que completas lo del transporte te dan el sombrero traje de zorro, el traje de zorro, el sombrero traje de dinosaurio, el traje de dinosaurio y se me ha movido esto. Vale, así, tal cual, ¿vale? Así que ya hemos desbloqueado eso. Ya solo nos quedaría una que está bloqueada. Nos vendríamos aquí abajo del todo. Y colonización de nivel 6, ¿vale? Educado a los colonos y nos dan más cosas y demás. Dicho esto, tengo la producción de mejoras parada por falta de comida. Están todos aquí, todos con falta de comida. Ya me pondré a ver por qué tienen la mayoría falta de comida. Bueno, básicamente porque no tienen comida, ¿no? Pero a ver por qué la producción le falla. Aquí le falta un juguete. La producción de juguetes va bien, ¿no? Bueno, está todo un poco parado. Aquí se le ha ido la olla, con lo cual no fabrica ponis, aunque ponis tiene. La cuestión es, ¿dónde está aquí que fabrica este? ¿Le faltan paneles? ¿Le faltan estructuras? Estructuras es verdad que estábamos un poco carinos. Vale, es por las estructuras. Es un poco lento de fabricación. Ya le meteré un poco de caña. Bueno, vamos a lo que tenemos que centrarnos porque si no siempre me pasa lo mismo. Me tiré una hora arreglando cosillas, viendo a ver por qué han fallado, por qué se han quedado, si no sé qué. Y al fin y al cabo me entretengo mucho. Así que vamos a centrar. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio loco! Mira, lo he visto desde arriba, es como un dinosauriete, ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, el caso es. Teníamos ya todos los bancos puestos, con lo cual vamos a empezar a hacer las mejoras y a implementarlas en los nuevos bots. Así que menos esta, que no creo que lo haga porque hay que coger allí estructura de caja que he visto que ya no tengo. Bueno, a ver, vamos a empezar por las botas, ¿no? A ver, he dejado aquí la caja de las botas por si las necesitaba para otros bots. Pero vamos a ponerlo aquí al lado. Le vamos a poner aquí momentáneamente otra. Eso es. Vale. Y empezamos por las botas para que sean más rápidos, ¿vale? Es un engranaje de metal y uno de metal. Bueno, pues tú, que no sé qué fabricabas antes porque te he quitado. Mira, baterías. Hacemos así, te quitas todo. Y tú vas a ser la fábrica de... Botas... Velocidad. Ahí estamos. Vale. Bueno, pues básicamente vamos a empezar con esto. ¿Qué necesitamos? Un engranaje de metal y un eje de metal. Y luego se me va la olla entre el eje de metal y la biela. Vale. Pues cogemos esto. Se supone que ocupan dos cada uno, con lo cual tú dos huecos si tienes. Vamos a hacerlo de una. Pillas esto. Lo guardas. Y esto me lo haces una vez, ¿vale? Y luego pillas este. No lo tenemos aquí al lado, ¿no? Ya este lo voy a convertir ahora. Sí, el engranaje. Eso es. Vale, pues vienes a dejar el engranaje. Recuperas el otro. Vamos a ponerlo entre bucles. Por si acaso alguno falla o algo. ¿Vienes o no vienes? ¿Pesa mucho o qué? Pesa mucho, ¿eh? A ver, también tengo la opción de... Mover esto un poco. Creo que no puedo expandirlo más hacia la derecha. Y dejar como un hueco, una puertecita. Y que entren por aquí, ¿sabes? Y salgan por aquí. Y no tienen que dar toda la vuelta. Pero bueno. Esto de momento hemos dicho. Que lo dejamos en un bucle porque sí, porque me gusta a mí. Y ahora recuperamos y dejamos. Vale. Esto voy a tener que cambiarlo, ¿eh? Voy a tener que poner un molinaco aquí de agua. Esto 8. Vale. Quieto, quieto. No te pongas nervioso todo esto. Una vez. Y me la coges. Sí, ya de sobra. 7. La coges. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. Por ejemplo. Y así. ¿Por qué hay...? Ahí. Y ya está. Ala. Y para siempre. Ala. A fabricar botas. Vale. Visto que aquí me va a faltar bastante energía. Vamos a tener que poner un molinete de estos. Y en un futuro lo cambiaremos. A ver. Si yo esto te pongo tal que así. Las técnicas... Ay, verdad. No teníamos palos. Me digo yo que algunos me habrán hecho ya. O todavía no. Todavía no, loco. Vale. Vamos a ayudar. Tenemos que ayudar con la fábrica de hilo. Y es porque tardan bastante en hacerlo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a fabricar hilo. Como si no hubiese un mañana. Fábrica. De hilo. Vale. La fábrica de hilo era fácil y simple. Era coger 5. 5, ¿no? ¿Eran 5? 5. Vale. Pues te vas a venir aquí. Y así vamos a aumentar la fábrica de hilo. Y... Y bueno. Y ya vemos. A ver cómo lo... Cómo lo montamos. Vale. Coges esto. A manos llenas. No. Manos llenas no. Tiene que ser 5 veces. Bueno, sí. Mira, a manos llenas. Y me lo vas a dejar aquí. A manos vacías. Vete trayendo. Vete trayendo. Vete trayendo. Y ya está. Si es que no hay mucha más historia. Y ayudas a este crack. El pobrecillo no da gasto, ¿vale? Eso es. Esto a manos vacías. Y... Le das caña aquí. ¿Vale? Entonces esto. Vamos a guardar aquí momentáneamente. Vale. Fábrica de hilo. Perfecto. Y entonces tú. Te ponemos igual. Fábrica de hilo. Te añadimos. Esto lo hacemos en un periquete. Nos lo quitamos de en medio, ¿sabéis? A correr. Y tú también. Otro más. Por si acaso, ¿sabes? Me vale que sobre y que no que falte. Y le añadimos. Fábrica de hilo. A correr. Y tú. Tú vas a hacer algo parecido, ¿vale? Tú vas a hacer. El que guarda el hilo. Vale. Entonces tú te vas a venir a. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un poquito para la izquierda. Aquí. Tú vas a venir aquí. Lo vas a coger a manos llenas. Y lo vas a dejar. Aquí. Ahora lo que viene será a manos vacías. Verás, como ya tenemos más programas con el hilo. Y listo. Esto me pone aquí porque tenemos para ver. A ver, ¿puedo ver el traje? Sí, efectivamente. Necesitamos un suéter. Hilo de algodón. Vale. Estos son de nivel 5. O sea, que no nos valdría para los siguientes colonos. Pero están chulos, ¿eh? Hilo de algodón. Tengo que... Ojo, tengo que ponerme con lo de algodón, macho. Algún día lo dejaré hecho. Vale. Vale. Seguimos a lo nuestro. Bien. Dicho esto. Necesitamos enganchar algo de energía por algún lado. Porque hasta que me terminen eso van a tardar. Vale. Pues todos estos que no los necesito actualmente. Quita algún suelo. Le he quitado el suelo. Dios santo, ¿eh? Vale. Vamos a ponerle su suelo. Aquí. Y aquí. Vale. Y ya tenemos esto resuelto. Con lo cual... Sin problemas. Vale. Entonces hemos dicho... Que esto va aquí. Y esta va aquí. Vale. Así ya tienen bastante más energía. Para hacer unos cuantos. Porque ahora... Hasta que llenen las tres cajas. Me va a faltar energía. Y alguna vez que las llenen. Van a ir el tantrán. Y sin ningún problema. Vale. Ya tenemos el primero. Que es el fabricador de botas. Ahora quiero el de memoria. Vale. Pues... Tú... Vas a ser... El que fabrique... Bueno, espérate. Hemos dicho que ya hemos utilizado los nuevos. Al tuve de momento, quédate ahí. Vale. ¿Quién quiero que fabrique esto? ¿Los monetes o los grandecillos? Venga, los monetes. Voy a coger un monete. Vale. Haré un bot. No sé cómo lo pondré. Pero para que lo coja y lo saque aquí fuera. O algo de eso. Es que mira toda la vuelta que tienen que dar, loco. Ahora os hace una cosa. Tengo... A ver. Alguna puerta o algo. Sí. Vale. Pues voy a hacer... Esto aquí. Esto aquí. Vale. Y ya está. Y sácamelo aquí. Vale. Cógeme a otro. Eso es. Vale. Estos son los monetes chiquitillos. Y otro más. Vale. Ahora tú me vas a venir a coger unas botas. Bueno, cógeme las tres, ¿no? Ya. Ha hecho tres, pues ya cogemos las tres. Y vamos a ir poniéndose. A los monetillos. A los monetillos. Joder, mía. Les hemos reforzado, ¿eh? Se ponen... Mira, fijaos que... Ah, les hemos reforzado la parte de abajo. Les cambia la parte de abajo. La de los pies, ¿no? Es como... Ahora vamos a tope. Vale, crack. Pues tú vas a ser el primer bot de la nueva era. Que me mejore el chip de memoria. Vale. Y tú me tienes que coger una vara de metal y un coco. Vale. Pues vienes aquí. Pillas el coco. Lo guardas. Pillas la vara de metal. Eso es. Vamos a dejarlo todo en una, ¿vale? Y vienes aquí. Dejas la vara de metal. Pum, 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 pum. Eso es. Recuperas. Dejas lo otro. Vale. Todo esto en una. A ver qué tal veis. Funciona y vosotros coges el chip. Y lo guardas aquí. Y todo eso en otro bucle de uno. No. Hasta que se llene nueve veces uno. Y esto para siempre. Vale, crack. ¿Cómo vas de rápido? Vale. Va bastante más rápido. Con lo cual ya las fabricaciones van a mejorar muchísimo. A ver. Podríamos usar siempre los últimos bots. Pero yo creo que ver un poco de diversidad de bots. Pues siempre mola más. Aunque sean un poco más lentos. Luego podemos. A ver. Podemos utilizar los cuatro últimos. Por ejemplo. ¿No? El modelo este. Este grandecillo. Y estos dos últimos. Y luego incluso. Tenemos ya otro bot más. Que de aquí a poco lo sacaremos. Así que bueno. Ahí va la cosa. Vale. Pues ya tenemos otro por aquí. Con los chips. Pues venga. Ahora que nos toca. Mejora de sensor de bot. Una placa. Y una vara. Vale. Por siguiente. Hemos dicho que es sensor. Sensor. Ah. Vale. Lo que es el radar. Vamos a ponerle sensor. Eh. Mejor. Vale. Y este. Pues lo mismo. A ver. Que tenemos. Una placa y una vara. ¿No? Bueno. Pues vas a venir aquí. Pillas la placa. ¿Cómo va el monete? ¿Cómo va el monete? ¿Loco? Va loquísimo. Pillas esto. Lo guardas. Trincas esto. Y ahora venimos aquí. Esto. Bueno. Por eso he gustado dejarlo todo en uno. En plan cogerlo. Otro dejarlo. Vale. Lo recuperas. Lo dejas. Lo ponemos una vez. Ahora trincas esto. Este es el segundo. Pues al segundo. Y para siempre. Vamos a poner esto así. Esto así. Esto así. Ya tenemos otro. Vale. Dale cuerda a este. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí para probar? Vale. Mejora de batería de bot excelente. Y luego lo otro es mejora de eficacia. Vale. Bueno. Mejora de... Batería de bot. Ok. Batería de bot. Vas a ser el que fabrique la... Batería... De mejora. Para que sepamos que son mejores. Vale. Y tú requieres un engranaje y un eje. Este sí es... Este de aquí. Vale. Vale. Y lo otro es el engranaje. Vale. O sea que este y este. Que es lo mismo que las botas. Lo mismo que las botas. Y lo mismo que esta mejora. Y luego placa y vara. Es... Bueno. Parecido. Vale. Pues esto. Lo guardas. Pillas esto. Vienes aquí. Son muy parecidos. O sea que entre engranajes y ejes. Más o menos va la cosa. Pongo esto de energía. Y a 50. Recuperando. 50. O le vamos a dar una tralla ahora que flipas. ¿Qué? ¿Puedes con ello o no puedes con ello? Estaba llegando. Venga. Va. Lo dejas. Recuperamos. Lo dejamos. Misma operación. Hacemos con uno. Trincamos. Y lo dejamos aquí. Ahora iremos a probar. A ver como funciona todo esto. Vale. Perfecto. Vale. Pues vamos a sacar a uno más. Que me falta. Vale. Vamos a coger otro monete. Ahí. Tiene que haber cogido unas botas. Bueno. Déjalo... Déjalo aquí. Vale. Si le da tiempo. Déjamelo aquí. Ya le pillamos las botas. Eso es. Se lo ponemos. Vale. Perfecto. Pues tú vas a ser el que me fabrique... La mejora de eficacia. Mejora de energía. La mejora de eficacia. La mejora de eficacia. ¿Cómo le puedo poner a este tío? Le pongo tal cual. Mejora de eficacia. Eficacia energética. A ver. Energética. Mejora. Ya está. Punto. Tampoco voy a complicar la vida. Vale. Y tú quieres un engranaje. Lo mismo. Es que podía copiarlo y pegarlo. Pero bueno. Vamos a cogerlo. No. De hecho... Coge este primero. Lo guardas. No puedo almacenarlo. Porque pesa tres. Hay que hacerlo así. Coge esto. Lo guardas. Coge este. Yo era por tratar menos en transportarlo. Porque sabéis que si yo en la mochila lo transporta mejor. Es como si no le pesara. Pero bueno. Vale. Dicho esto. Pues vamos ahí a tope con ello. Y a ti ya no sé si dejarte. Porque claro. Es el único que destacas aquí. Pero bueno. Te dejaremos de momento. Y ya un día de estos que me dé. Te cambiaré. Vale. Dejas esto. Recuperas. Dejas lo otro. Nos quedamos sin energía. Porque ya estamos tirando de cuatro mesas a la vez. Ok. Lo coges. Y lo dejas ahí. La última caja lo dejaremos para las mochilas. Vale. Una vez. A tope con ello. Vale. Ya tenemos a todos aquí tranquilamente dándole caña. Así que vamos a pillar un bot de estos de los nuevos. Vale. Tráetelo para acá. Tráetelo más para acá. Que hay un poquito menos de ruido y se agradecerá. Vale. Este de momento afuera. Ahora vete trayéndote cosas. Y vamos a ir probando cosas. Pum. Pum. Vale. Y vamos a ir trayendo aquí cosas. A ver. Ponlo aquí. Este aquí. Este aquí. Y ahora, bueno. Las botas ya sabemos que es para que corran mucho más rápido. Y este. Aquí. Vale. Saca la escoba. Límpiame esto. Que si no os vea el paisaje un poquito más limpio. Y la ramita también. Bueno. Vale. Bien. Pues aquí tenemos al bot. Recordemos que este bot. Tiene 32 kilobytes. Vale. En los otros me va a hacer que eran 28 si no recuerdo mal. Bueno. Es que necesitaría uno limpio. Bueno. Pongamos el 28. Vale. No recuerdo ahora. En el caso lo tenéis en vídeos anteriores. Bien. Entonces. Tienes 32. Recordamos que tú tienes dos huecos más para poder transportar cosas en la mano. Y tienes dos huecos más de mochila. Es decir. Esto de aquí. Y luego a su vez tienes un hueco más para poder meterte lo que quieras. Con lo cual. Estáis top loss. Bien. Dicho esto. De 32 si te metemos el chip. ¿A cuánto pasas? Bueno. Te crece la cabeza un montón. Ya lo sabemos. Pasas a 64. No está nada mal. Lo que viene a ser el doble. Nickelado. Si yo te mejoro el sensor. Claro. Esto habrá que hacer una prueba así de esta manera. Necesito un bot sin batería. No. No me hace falta un bot sin batería. Recuperador. Vale. Te metemos recuperador. A lo cual. Vamos a ver tu área. ¿Es mi cosa? ¿O va encogido? Vale. Tu área es bastante grande. De por si. Mira. Es que. Casi puedo coger toda esta zona. O sea que. El área es. Ya considerable. Vale. Ok. Pero vamos a hacer una cosa. O sea que se te vaya la olla por ahí. Vale. Ok. Ahora vamos a coger. La mejora de radar. Y se la vamos a poner. A ver. Cuanto le aumenta el área. En cuanto termine de grabar. Ya sabéis que siempre me pilla. En un momento dado. Si o si. Me tiene que pillar. Un trocito de guardado. Increíble. Vámonos. Venga crack. Termina guardado. Hoy le está costando. Yo no sé si. Hoy Aaron no ha puesto ninguna. Ninguna actualización. De momento. De momento. No descartemos. Que un poco más tarde. A veces las pone a las once. Once y media y demás. Bueno son las doce menos diez. Ahora mismo. Eh. No sé yo. No creo que hoy ponga ninguna. Pero bueno. Cojo esto. Te pongo la mejora. Eso es. Y ahora la cuestión es. Vale. Vemos que este es su área. ¿Qué está pasando la nube ahora macho? Este. Míralo. Estoy encima de una nube. Tal cual. Bueno. Este es su área. Y si le ampliamos. Ojito. Ojito. Es que no me cabe ni por el agua. Porque ya sabéis que con las zonas negras y demás. No te deja moverlo. No te deja moverlo. ¿Ves? Puedo moverlo hasta la zona negra. Bueno. Que tampoco. No me deja meterlo en el agua. Bueno. En fin. Da igual. El caso es el siguiente. Que. Teniendo en cuenta que todo este trozo me lo coge también de abajo. Podría ocupar solo con este bot estas tres zonas. Es increíble. Y a vosotros que os pasa que no tenéis energía. Que vais a tope. Entre fabricar bots y fabricar todo esto. Necesito poner aquí otros dos o tres más de estos. Pero bueno. Da igual. Eso ya es otra historia. O sea. Es que mira que locura. Mira. Pum. Toda la zona de los huertos y de los colonos. Mira. Toda la zona de construcción. Mira. Si lo pongo así apurado me pilla. Zona de construcción. Zona de los huertos de césped y demás. La zona de donde fabrico las maderas. O sea. Toda esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Toda la zona de los árboles. Toda la zona de aquí. Claro. A ver. Uno solo no da abasto con tanta zona. Pero. Son. Teniendo en cuenta que son rápidos y todo y demás. Esto es la leche. Vale. Vale. O sea que la zona que ocupan es enorme. Vale. Otra cosa más. Bueno. A ver. La mejora del bot y la mejora de energía. Bueno. La de energía si podríamos probarlo. La de energía si podríamos probarlo. En el sentido de que si yo le doy una herramienta. ¿Qué tenemos por aquí? Vete conmigo crack. Vamos a ver con cuántos golpes. Pero. ¿Qué pasa por aquí? Que va más rápido. Sígueme. Sígueme. Por el agua. Por donde sea. Tú sígueme. Vamos crack. Te vamos a probar aquí una cosa. Con esto puedo. No. Necesito una planta. Vale. Mira. Aquí tenemos una rosa. Necesito otra. Vale. Ya hay más. Ok. Vale. Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Con esto. Pin, 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 pin. ¿Vale? Cuatro o cinco toques le he dado yo. Con un arma rudamentaria de metal. Ojo. Estamos hablando de metal. Y entonces tú lo que vas a hacer es. Buscar estas flores de aquí. Con tu área máxima que es la leche. Me vas a limpiar esto de flores. Vale. Yo te doy la herramienta. Toma. Venga. Dale caña. Que vea cómo lo haces. Crack. A ver cuántos golpes tienes que darle. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. A ver. A ver. Devuélveme el arma. El arma a la guadaña. Uno, dos, tres, cuatro. Tarda lo mismo que yo, eh. Pero bueno. La verdad es que tarda poco. Me gusta. A ver. Es que me gustaría tener. A ver. ¿Cuánto tardo yo en barrer, por ejemplo, estas flores? A ver si me pongo la herramienta también. Es que yo creo que va a tardar más o menos lo mismo que yo. Y yo lo hago bastante rápido, eh. Yo normalmente trabajo más rápido que los bots. Teniendo en cuenta que también llevo una pala a tal. Vale, crack. Bueno, pues es rápido, ¿vale? Es rápido. Se supone que con la deficiencia tarda a menos en hacer las cosas. Se ve que es bastante rapidillo. ¿Y qué nos queda? Ven conmigo, crack. Y solo nos quedaría lo que viene a ser la batería. Bueno, la batería es simplemente... A estos me imagino que de por sí ya les durará más la batería. Si le metes la mejora, tiene que ser ya como la leche. O sea, tiene que ser esto. Vamos, increíble. Así que yo creo que hoy hemos visto más o menos todo. Voy a esperar a que venga el crack. Mira, vente aquí. Te vamos a dejar bien colocadito. Vente para acá. Te hemos puesto de todo a ti, macho. Es que puede llevar tres. Vale, sé que me falta la mochila. Pero ya la haré cuando solucione el tema del otro. Os enseñaré cuántos huecos aumenta y ya está. Vale, pues ya está. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir los dos. Espera, que esto estoy... Vente para acá. Vale, pues... Misimusi, nos vamos a despedir con los chiquitines. Pues ya cómo corren los chiquitines. Te dan mil vueltas a ti, al que lleva el cubo. Madre mía. Banto loco. Banto loco por la vida de los monetes. Bueno, espero que os haya gustado. Habéis visto más o menos cómo funciona la cosa. Ya sabéis cómo va la cosa, cómo mejora, cuánto tiene, cuánto da, cuánto le sobra, cuánto le faltará. Y espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao. Es como Homer Simpson, pero a lo robótico. Ha!